En Zeta Rock'n Pop, los próximos 30 minutos son de... Ispa Borno. Subí al techo a perder el huracán, y me senté a esperar, sin pensar. Saco fuerzas de donde no hay, dejo mi mente en libertad, vagabundear. Ven, ven a mí, me quiero comunicar, sin pensar. Ven, tócame, y que me quiero amar, no pensar. Cada pequeña cosa que me das, nada más como el caminar, sin pensar. Ven, ven, te echo mi puerta a golpear, dijiste en fin, lucí, pasé, sin pensar. Saco. 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 Ven, ven a mí, mejores cosas se dan, sin pensar. Ven, ven, tócame, solo quiero jugar. Ven, ven a mí, me quiero comunicar, sin pensar. Ven, 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 tócame, es que prefiero volar, no pensar. Ven, 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 ven a mí, ven a mí. Ven, ven, ven a mí, me quiero comunicar, sin pensar. Ven, 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 ven a mí, ven a mí, ven a mí, menos. Ven, ven, ven a mí, ven a mí, menos, y que me descanso. Ven a mí Te quiero, te extraño Te espero, te deseo Te quiero, te extraño Te espero, te deseo Éxito tras éxito Z Rook and Paul Z Rook and Paul Z Rook and Paul Si me llamas Y te bancas Volví a decirte tantas cosas Z Rook and Paul Z Rook and Paul En mi habitación Tampoco el amor Se deja atrapar Por un corazón Dispuesta Y a un perdido Z Rook and Paul 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 Corazones Z Rook and Paul 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 Caído Cantando la misma Canción Resumirás Aire Es tan lindo Me quiero ya Nada De lo que tengo Todos tus sueños Locos Esta ciudad se los trajo Buscas amor De esquina Sales por pies Como un ladrón Un ligero Que te ríes Ojos oscuros Y quedan tristes Tristes como el futuro Y yo los busqué Y yo los busqué Te quedas Pálido 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 Cada vez Vete lo rápido 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 Tengo que caer Alguien te vio Aullando En la luna De ese tren Con una buena mano También se puede perder Chica Chica Pálido Se está terminando Hasta la verdad Z Z Y tú sigues Y tú sigues bailando Y ya no te duermes Crees que no lo sé Y tú sigues bailando Te quedas Bálido 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 Cada vez Vete lo rápido 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 Que caes Te quedas Bálido 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 Cada vez Vete lo rápido 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 Que caes De noche, todas las noches, se ve como si hubieras Le hice cosas confusas, metas cruzadas, piernas Caché los guajos, te despido de después Mirando al cielo, mirando al cielo Palido, palido, palido carapé, que ves no Rapido, rapido, ce estás, te quedas Palido, palido, palido carapé, que ves no Rapido, 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 ce estás La historia de la música en tu idioma Ispa Rock and Pop En Z Fue en el verano y yo quería bailar Yo era un enano y tú tan alta Ni siquiera me hablaste Me diste un golpe de karate Y yo quedé tendido allí Todas tus amigas se reían de mí Me daban patadas y me escupían Sí, sí, sí En un gran charco de sangre Descansaba mi cabeza Y yo solo podía decir Ay, ¿qué será de mí? Después de mucho esfuerzo lo conseguí Pude levantarme y fui hacia ti Me diste quince patadas En el cuello y en la cara Y yo solo pude decir Ay, ¿qué será de mí? Y aunque no lo creas Yo sigo enamorado de ti Me encantan tus bifes Y te doy ves Y esos músculos en las tetas ¿Qué han hecho de ti? Fui la mujer de balneas Ha pasado el tiempo Y yo sigo loco por ti Voy a verte al gimnasio Sin que tú me veas a mí Me escondo en el vestuario O si no en algún armario Y si tú me descubrieras Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de mí? Ay, 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 ¿qué será de mí? Más música Mejor música En tu fin de semana Z. Rock'n'Ball Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busqué en tu lugar Amiga, no supe entender Perdóname Volveremos a intentar Hoy que el tiempo nos cambió ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? Te necesito encontrar Después de desaparecer Tal vez Lejos de mí Sigo guardando el dolor No, no supe entender No, no supe entender No, no supe entender Z Z Sí, álvame, miénteme, tócame, piéntame, extrañame, abrázame Después de un día sin ti, puedo morir, ni me perdí la razón Sí, álvame, miénteme, tócame, piensa en ti, extrañame, abrázame Álvame, miénteme, tócame, piensa en mí, extrañame, abrázame Z, desde 1997, la radio Rock and Pop del Perú Escogí una esquina concurrida donde tocar su guitarra Colocó en la funda unas boleras para ver si alguien picaba Es el sonido de la ciudad El pulso rítmico del suburbano Es el lugar que se ha puesto las pilas invadiendo el vecindario Camina bailada en este mundo por el caos de la calzada Enchupada hace un mini radio conectando su programa Es el sonido de la ciudad El pulso acelerado de una niña Es una fuga sobre un par de cascos a un volumen suficial Z, Z, Z Es la canción de la ciudad que mezcla calma con fagón Z, Z, Z Es un rumor, existencia entre muchísimo y reflexión Z, Z, Z Es un suspiro, una explosión, es una bronca, un surgidor Z, 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 Z Suena un cataclismo de bocinas para pobres peatones Z, 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 Z Es el sonido de la ciudad El pulso loco de la vida urbana Z, Z, Z Es el ruido que golpea a la calle La experiencias cotidiana Z, Z, Z Z, 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 Z Z, 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 Z Z, 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 Z Son los sonidos de la ciudad El pulso loco de la vida humana Es el poema que golpea el detalle La balada cotidiana Inimitable Z Rock'n'Pop Laura no está, Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermito sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo me basto, quédate Y tename su espacio Quédate, quédate Ahora se fue Ahora se fue, no dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó Y otro roto su corazón Yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío Quién me abrigará este frío Y si te como a veces, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo me basto, quédate Y lléname su espacio Quédate, quédate Seca Puede ser difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme Ella está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás para siempre Y si te como a veces, sabrás Lo mucho que me duele Este dolor no encontrar en tu abrazo Es sabor de los sueños que Laura me robó Si me enredo en tu cuerpo, sabrás Que solo Laura es dueña de mi amor No encontrar en tu abrazo No encontrar en tu abrazo el sabor De los besos que Laura me robó Me robó Todo el rock and pop Todas las décadas Más de lo que esperas escuchar Z rock and pop Z rock and pop Z rock and pop We'll be right back home Aunque estés cansado, harto de currar Que es ejecutado, bajo de morar Cámbiate de cara, en cuanto se fonda el sol Porque esta noche despierta, su majestad rock and roll Deja tus problemas en el ascensor Saca de la antena a tu transistor Échate a la calle, en cuanto se fonda el sol Porque esta noche despierta, su majestad rock and roll Vente a la bodega, hazlo agrande Llama a tus colegas, dale su cuartel Ponte brillantina, en cuanto se fonda el sol Porque esta noche despierta, su majestad rock and roll Llena tu cabeza de electricidad Pasa de tristezas y mediocridad Quispe de gala, en cuanto se fonda el sol Porque esta noche despierta, su majestad rock and roll Porque esta noche despierta, su majestad rock and roll Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar Quédate una noche más, déjame tratar de entender Prometo no hablar Prometo no tocarte El tiempo dirá, si me voy, si no estás, nunca más La noche hablará, si me voy, si no estás, nunca más Quédate una noche más, siento que será la última vez Quédate una noche más, aunque solo crucen las miradas Prometo no llorar, prometo no acercarme El tiempo dirá, si me voy, si no estás, nunca más La noche hablará, si me voy, si no estás, nunca más Prometo no hablar Prometo no acercarme Prometo no acercarme Prometo no acercarme El tiempo dirá, si me voy, si no estás, nunca más La noche hablará, si me voy, si no estás, nunca más La noche hablará, si me voy, si no estás, nunca más Vive tu fin de semana Zeta, 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 Zeta Música 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 Música